¡Gracias! Todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol ¡Ey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol La pegatina aquí, comiendo a Chipirón, de corobón como traco, señores, más Otra tapita más, tapita más Soñando en tus regas, perdiendo la vida, cruzando fronteras Que no éramos a hacer hoy, para darle color ¡Ey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol ¡Ey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol